Buenas tardes, como todos los meses, nos reunimos para efectuar el sorteo de la cuota al día de nuestro bingo de todos. En esta oportunidad vamos a jugar por una cafetera alta. A ver, el niño cantó, salió uno. La ganadora es Beatriz María Zavala, de Suipacha 005, de San Carlos Centro. ¡Gracias!